Arrastrando algunos cables, ¿no? Y fíjense en los postes, porque este vehículo siguió circulando, siguió jalando los cables y los postes comenzaban a tambalearse. La gente que estaba caminando asustadísima porque pensaba que ya el poste se le iba a caer encima. Corrían para tratar de ponerse a buen recaudo. Felizmente, esas estructuras no cayeron, los cables no se llegaron a romper, pero la zona sin duda ahora es muy peligrosa. Yulisa Rivera se ha trasladado hasta este lugar para que nos pueda dar más detalle y nos muestre cómo han quedado, ¿no? Porque estos postes deben haber estado ya dañados. Y el camión no se detuvo, ¿no? Siguió su ruta. Vamos, Yuli, contigo. Sí, adelante. Sí, Claudia, Pamela, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, una situación muy peligrosa. Ustedes están observando cómo ha quedado uno de estos postes de telefonía totalmente inclinado, partido prácticamente por la mitad y los cables colgando por diferentes calles. No solamente en este cruce que es Conde de la Vega con Garcilaso de la Vega. Así están cayendo los cables. Perdón, Conde de Elemos con Garcilaso de la Vega. Miren la cantidad de cables que ahora mismo están en las calles y los vehículos tienen que atravesar. Son cables de telefonía en su mayoría y no solamente ha jalado este poste de telefonía, sino también ha jalado con tal fuerza otros postes de alumbrado público que mantiene a todos los vecinos muy preocupados. Por ejemplo, ahora mismo les voy a mostrar un poste que está parado. No está inclinado, no se ve a simple vista que está inclinado, pero los vecinos aseguran que este poste está movido y ellos están muy atemorizados por esta situación. Por la base. Eso ocurrió ayer a las 5 de la tarde aproximadamente y los cables, no solamente como les mencioné, es en este cruce. Están por lo menos cables colgando una cuadra hasta dos cuadras porque el conductor de este camión nunca se detuvo. Siguió su camino, no sabemos si se dio cuenta, no se dio cuenta, pero hasta el momento está, no ha habido. Ahí hay un poste que sí se cayó. Y las autoridades están buscando al conductor de esta unidad. Ahí está, completamente en el suelo. Ahí está, sí. Ese es uno de los postes que se ha caído. Por supuesto, y en las cámaras de seguridad se pudo observar con claridad que habían personas aquí en la calle y prácticamente tuvieron que correr en busca de refugio porque el poste estaba a punto de caer encima de ellos. Vamos a conversar aquí con los vecinos que también han salido de sus casas y preocupados por esta situación, ¿no? Quieren una solución rápida. ¿Cómo está, vecino? Muy buenos días. Hay un poste caído, hay un poste que está a punto de caerse y cables colgados por todos lados. Buenos días, señorita. Mire, como lo ve, está totalmente destrozado aquí y ya reporté al serenazgo en la mañana, pero hasta este momento no llegan. Ya pasó como media hora, 40 minutos. Yo lo dije que es un peligro para los chicos colegiales que cruzan por aquí porque hace rato pasó un bus por aquí y se lo jaló con todo y empezaron a mover los postes y los niños, como ven, están pasando a sus colegios, ¿no? Hay un colegio aquí cerquita, media cuadra. Están pasando los niños. Un colegio, el otro colegio, hay muchos chicos que pasan por aquí. Entonces, hemos llamado al serenazgo, hasta ahora no aparece, ¿no? Ulisa. Entonces, es un peligro. Mire, el bus como pasa acá, y se lo arrastró. Es un peligro para todos nosotros. Y nos han dejado sin servicio de internet. ¿No? Así es. Hasta ahora yo tengo este negocio y no tengo internet para poder ir a atender a mis clientes, ¿no? Claro, porque tiene que usar el POS, los pagos. Entonces, no hay servicio de internet. No hay servicio de internet. Luz sí tenemos. Así es. Y esto ocurrió ayer a las 5 de la tarde. Y en este cruce, nuevamente les voy a mostrar, hay cables que están colgando. Estos vehículos pequeños pasan con normalidad, pero por aquí pasan buses, transporte público, camiones, y estamos hablando de vehículos pesados, y nuevamente jalan estos cables, hacen que los postes se muevan con fuerza. Y, bueno, esta situación, con justa razón, está preocupando a los vecinos. Vecino, coménteme, ¿a qué tenemos otro vecino? Bueno, tenemos un poste de Enel caído. Ya no nos ha venido emergencia de Enel. Ya hemos vivido el poste. Solamente falta que trabajen colocando el poste, el nuevo poste. Y tenemos otro poste de movilizar también. Está caído, está reventado de arriba. Yulisa. Vecino, cuénteme, por favor. Dos cuadros por lo menos está afectado. Ok, vecino, ¿cuántos colegios hay aquí alrededor? Acá tenemos dos colegios, tres nidos, por lo menos. Educación inicial, estamos hablando... Sí, avenida principal, avenida principal. Compañera, sí. Yulisa, ¿y se ha podido identificar de alguna manera a este camión? Más adelante, ¿alguna cámara pudo haber captado la placa con claridad? Sí, aquí los vecinos tienen varias cámaras de seguridad que justamente ha captado, bueno, el camión, pero ha logrado captar la placa del vehículo para identificar a este conductor. La verdad que todo ha sido de un momento u otro. Con la misma el camión ha salido de frente, rápido. Pero con las cámaras se podría hacer un seguimiento, ¿no? Tienen que haber otras cámaras en la zona. Ahora, Yulisa, estas cámaras, según lo que nos indica el vecino, ya los tienen las autoridades y, bueno, sería cuestión también de que puedan también ya identificar a este conductor. Y a la empresa a la que pertenece el vehículo. Ahora, por supuesto que está muy mal que un vehículo de estas dimensiones pase por esta zona, pero lo que también está mal es esa maraña de cables, ¿no? En cualquier momento una desgracia como esa iba a pasar. Tienen cables de todo cruzando por todos lados. Una maraña de cables tal cual como ustedes lo han mencionado y como estamos mostrando en imágenes, y, bueno, la mayoría de estos cables que están en el cruce, bueno, se han venido abajo por culpa de este camión, por culpa de este conductor que no ha medido, no se ha percatado, no sabemos bien, al cruzar esta vía y ha terminado... Mira, ¿con qué cuidado tienen que pasar ese vehículo? ...todo lo que ustedes están observando. Claro, tienen que pasar con cuidado porque no saben si un cable se está cayendo o no. Es el temor también de los conductores, no solamente de los vecinos. O si son cables de electricidad, que vaya a causar algún accidente, algún cortocircuito. Bien, gracias, Yulisa. Esperemos que todas las autoridades intervengan rápidamente y las empresas encargadas para reponer el servicio y darle una solución a los vecinos de esta zona. Y oigan, atención conductores, ¿no? Sentido común, criterio. Ustedes saben el volumen del vehículo que están manejando y la altura. La altura nada más, ¿no? Sobre todo en una zona así, ¿qué hace un vehículo pesado en una zona así? No es ni siquiera para su circulación. Si ya sé que soy...